Superhéroe, quítate la máscara ¡Narciso! ¡No me lo puedo creer! Pues nada, vamos a descubrir qué vecino o vecina se esconde debajo de la uva ¡Luisa! ¿Qué? ¿Qué? Motorista, quítate la máscara ¡Lluvia! Ninja, quítate la máscara ¡Cornelio! ¡Toma! Guardia, quítate la máscara ¡Lupo! ¡Sí! ¡Toma ya! Animadora, quítate la máscara ¡Gana Lulu! ¡Luchadora! ¡Quítate la máscara! ¡Meralda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por favor, quítate la máscara! ¡Por favor, quítate la máscara! ¡Jazmín! ¡Y así es como se desempata, amigos! ¡Mamá Noel! ¡Quítate la máscara! ¡Piluca! ¡Piluca! ¿Perdona? Eh, ahora mismo estoy flipando, de verdad Y nada, faraón ¡Quítate la máscara! ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Ni dame! ¡Hemos acertado! ¡Pues Renó! ¡Quítate la máscara! ¡Jota Keke! ¡Qué fuerte! ¡Menuda fantasía de final! Catrina, por favor ¡Quítate esa máscara! ¡Rosevna! ¿Perdona? Por favor, doncella, quítate esa máscara ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Corcelia! Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado semana tras semana Espero no haberos decepcionado No esperaba ganar más Crossing Singer Y espero con ganas a mi sucesor o sucesora de una próxima edición Y sobre todo, muchísimas gracias a las chicas Que aunque no hayan conseguido adivinarme Han estado ahí a tope siempre conmigo ¡Gracias!